El trabajo que estamos haciendo tiene varias dimensiones. Una es la socio-organizativa. Tratamos de ofrecer herramientas para organizar el uso del agua, para que los productores se conozcan y hagan un uso más eficiente del agua, disminuir los conflictos entre vecinos y que el agua alcance para todos. Trabajamos la parte en la parcela también para mejorar el uso del agua. Estas evaluaciones de riego que estamos haciendo es parte de eso. El proyecto también propone hacer la evaluación de riego, nivelar la parcela, hacer propuestas de manejo del agua que puedan mejorar el uso y volver a evaluar para ver si mejoró el uso del agua. También abordamos la parte ambiental. Esa parte está a cargo del CONICET, en donde se evalúa los niveles que tiene la napa freática, la calidad de agua, etc. Y también tiene un componente de infraestructura el proyecto. Estamos trabajando en la mejora de la permeabilidad del canal. Las características de los canales comuneros es que los gestionan, lo administran, lo mantienen los mismos productores que lo usan. Los canales comuneros pasan por adentro de varias chacras y la idea es que los mismos productores que lo usan lo vayan manejando para que estén en buenas condiciones. Nosotros desde INTA hicimos un trabajo de diagnóstico en donde le preguntamos a más de 100 regantes cómo veían el sistema de riego en general y también profundizamos en los canales comuneros. Y se observan problemas similares, en general, que tienen que ver con el mantenimiento, con los acuerdos para usar el agua. Nosotros estamos trabajando en dos canales comuneros, uno más vinculado a la organización, en este un poco más vinculado también a las obras y al monitoreo ambiental. Lo que estamos trabajando desde INTA es justamente generar herramientas que permitan gestionar el agua, llegar a acuerdos para usar el agua, para mantener el canal y que por ahí esas experiencias sirvan para otros comuneros de punta a pie para empezar a organizarse y que la convivencia entre productores sea cada vez mejor.